Mezclas de colores Colores primarios Son los colores que no pueden obtenerse a partir de la mezcla de otros colores. Estos son azul, amarillo y rojo. Mezclas de colores primarios Si mezclamos azul con rojo, obtenemos morado. Si mezclamos amarillo con rojo, obtenemos naranja. Si mezclamos azul con amarillo, obtenemos verde. Colores secundarios Son los colores que se obtienen a partir de la combinación de dos colores primarios. Estos son verde, morado y naranja. Mezclas de colores secundarios Si mezclamos morado con verde, obtenemos café. Si mezclamos naranja con verde, obtenemos café. Si mezclamos morado y naranja, obtenemos café. Mezclas de colores primarios y secundarios. Si mezclamos naranja con rojo, obtenemos rojo anaranjado. Si mezclamos naranja con amarillo, obtenemos amarillo anaranjado. Si mezclamos morado con azul, obtenemos azul violeta. Si mezclamos morado con azul, obtenemos azul violeta. Si mezclamos verde con amarillo, obtenemos verde limón. Si mezclamos verde con azul, obtenemos azul verdoso. Avertele Zargar Avertele Avertele Bende Bude Avertele Bende